Hola corredores, lo prometido es deuda. Voy a proceder al sorteo de la camiseta del tractorismo duro, lento y fiable con los tres ganadores, los tres aceptantes de la porra que dejaron comentario en el blog. Es muy importante lo del comentario porque yo no tengo manera de saber que votasteis cada uno. Entonces los tres aceptantes han sido mi mujer, Paco y Har. Entonces tenemos aquí tres bolas exactamente iguales para que no haya ningún tipo de suspicacia ni sospecha respecto al sorteo. Y bueno, la mano inocente finalmente no hemos conseguido que Frankie colabore, nuestro gato. Entonces la camiseta que vamos a sortear es una exactamente igual a esta que me he comprometido a hacer. Lento, duro y fiable. Y tractorismo rayero. Entonces bueno, vamos a meter las bolas un poco así al azar en los papeles dentro de las bolitas. Este es uno. Este es otro. Que nervios, eh. Me imagino la tensión de los tres participantes. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Así completamente al azar para que veáis. Mira, me tapo los ojos. Me he tapado ya los ojos, eh. A ver. A ver. A ver. Vaya. Le ha tocado a mi mujer. La acabo de hacer tremendamente feliz porque le gustaba mucho y... Bueno, la verdad que los gastos debidos en este caso los voy a pagar yo. Os la he vuelto a colar. Que ya sé que estoy sospechando y la que me habéis liado, cabrones. Que la vais a liar. Pues no, que yo soy un tío legal. Vamos a sortear como Dios manda. A ver. ¿Será Paco? ¿Será Jard? A ver. ¡Vaya! Paco, enhorabuena. Ya te haré entrega la de la camiseta del tractorismo. Y te agradezco de horrores todos los consejos que nos has ido dando. Y que me he esforzado en difundir. Pues nada, chicos. Esto es todo. Y recordad. Duros, fiables y lentos.